Hola gente, después de tanto tiempo, hoy volvemos, volvemos con un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver y conocer una especie más de nuestra fauna. Sí, hoy conoceremos a la amívora falsa coral, una hermosa especie de la que seguro quedarás enamorado. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! Sin dudas es una de las serpientes más coloridas que habitan en el Uruguay. Llegan a medir unos 90 centímetros de longitud. Su coloración es de un fondo anaranjado con blanco y crema en la parte dorsal, cruzado con bandas negras en formas rombeadas. La zona ventral es de color amarilla con algunas manchas negras. Su cuerpo es esbelto, con la cabeza pequeña claramente dividida en dos colores. Adelante, sobre la boca y los ojos, es negra, mientras que hacia el cuello es roja. Se distribuye por todo el Uruguay, pero también está en Paraguay y en algunas regiones de la Argentina, tanto así como en el sur del Brasil. Su hábitat natural son zonas con pedregales, praderas, cerros y zonas costeras. Son serpientes diurnas y nocturnas. Se alimentan de pequeños roedores, también de lagartijas y otros ofidios pequeños. No es venenosa y su comportamiento con el ser humano es dócil. No muestra ni una actitud agresiva. Lamentablemente, sus bonitos colores la hacen víctima del comercio ilegal que las venden para mascotas. Aún así, hoy por hoy, su conservación es de preocupación menor. Esta serpiente pone de 5 a 15 huevos en los meses de diciembre y enero. Las crías nacerán unos dos meses después. Muchas veces se la confunde con serpientes venenosas como la víbora de coral. Espero les haya gustado el vídeo. No más, me queda agradecerle. Bendiciones para todos. Chau. ¡Suscríbete al canal!